¿Cómo? Aquí su amigo Marcos B. Desde mi habitación En México Les deseamos una feliz navidad A todos nuestros redescuches Pronto estaremos de nuevo con nueva música ¿Sí? Me tomo un descanso como Es navidad con la familia La cena nos llega ¿Sí? Tenemos familia Será a las 10 Y bueno, a las 10 Espero que llegue para la cena más tarde En fin, les deseo Una feliz navidad, un próspero año nuevo Pronto estaremos de nuevo Con más música Pronto nos veremos con más música Feliz navidad Se despide su amigo Marcos B Hasta luego Pásensela bien con su familia En grande Y sobre todo sonrían que lo más importante En esta navidad no es el regalo Sino La prosperidad La salud Y yo hago algo muy interesante Sigo a Santa Claus Por medio de una aplicación de Google Llamada SantaTrix Ya los recomiendo Para que vean el progreso O cuando Santa Claus Y verá sus casas Así que Business y niños Que se duerman pronto Chao, chao